Amigos del gráfico TV, me encuentro en la colonia Jardines de San Mateo, perteneciente al municipio de Naucalpan, donde nos reportaron la muerte de una mujer a disparos dentro de una sucursal bancaria. Ciones de testigo refieren que fue un asesino solitario quien se acercó a la dama para propinarle un disparo. Más de 50 elementos de la policía estatal se dieron cita para resguardar el sitio. Con información, imágenes de Armando Martínez, El Gráfico. Armando Martínez